Vamos a poner las cosas claras, sin entender mi contenido, así se ponen pillos Y se rescatan que es verídico lo que transmito, créeme que hay maldito Y cuando escuchen que la pavaca se la calienta a tiro, no van a querer decir ni ah Te vas a dar cuenta que acá los guachos son de verdad, no están ni ahí con esa ira a la plaza fritalial A cortada ya están fumando, porro venden o salen a robar Están los vagos de la esquina, lo que arraba mi cabida, solo cumbiaza, tafecina, pico y pala papá Los plagas en los pasillos a la expectativa que si pinta un regalo, sea hombre o sea mina Y no sea cara conocida, te lastiman guachos de frente mal A loco Dani lo mataron frente a sus hijos, un solo tiro y efectivo El sicariato acá también existe amigo, esto es real En paz descansa mi amigo, igual que mi primo Lautaro, que por la espalda lo mataron Castillo fácil aplicaron, las noticias el otro día hablaron Tiroteo entre la policía y todo el barrio, tres horas a puro fogonazo, acá son guasos guachos Pendejo cheto que se hacen los chorros de pintar los sacos Mambo de la calle no es para ustedes, siempre están conmigo presente amigo delincuente Porque se muere lo que se olvide, yo no olvido a mi gente Y el primer trago es para ellos y las rejas no son pacientes En todo aspecto diferente en mi mundo con el de ustedes, sigan fantameando por las redes Giles que parten no entienden que acá les cabe, que acá están los verdaderos Giles que sabe, sabe, que el pez por la boca se muere Ahorrate el cuento y portate bien por lo que te quieren Que acá les cabe por motal pa' estar frente de los pobres Acá les cabe más vale por personajes, no tienen un hecho y caminan como uno que la hace No tienen nada que ver con la calle, se hagan a ver como se vive en la villa Cuente que acá se pasa hambre y no me vengan a contar otariada El valor de una zapatilla en tu cadena, yo mismo voy a ser el que te robe y te perdone Porque otro maldito hace que te lleve la noche, la justa al toque pone ajuste de cuenta y no te paga nadie No va a haber quien te salve, la calle no es para cualquiera fiera Hoy tiró en la pierna y te pegan para robarte lo que tengas, así que imagínate Tierra de nadie, nadie es la chica, todo tiene fierro por la duda Si se pincha la lancha pasa de largo cuando hay tiros en la villa Que se maten solo dicen los putos sortivas Porque para ellos somos negros, machos racistas Que resistan la gente que vive el día a día, sin lujo, sin nada más que para la comida Siempre que llovió paro las buenas, ya van a llegar familia mía Salud y trabajo, Dios me lo bendiga